¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos junto con nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Es nuestro primer programa de este nuevo ciclo escolar. Les queremos desear todo el éxito en este ciclo, que les vaya muy bien, que aprendan mucho, que tengan muchísimas más habilidades, que encuentren muy buenos amigos y bueno también le deseamos lo mismo a los maestros, a las maestras, a los padres y madres de familia también, de verdad que nosotros estaremos aquí para apoyarles y ayudarles y bueno ahora me presento, soy Natalia Stevens y estoy junto con mi compañera Rebeca Perea. Vamos a recordar algunos datos importantes que sucedieron en septiembre, que suceden en septiembre, que por ahí nos dan algunas hasta fechas de puente que muchos tomamos, que muchos nos reunimos con nuestros familiares, con nuestros amigos, que cenamos rico y demás, pero bueno hay que saber todo el trasfondo, qué es lo que pasó y demás, queremos hacerles divertido también este programa y también recuerden antes de iniciar Rebe déjame hacer un breve comentario. Si ustedes quieren que nosotras hablemos de algunos temas en específico, de cuestiones muy puntuales, pues háganoslo saber, nosotros justo estamos preparando todo lo que será este nuevo ciclo escolar para ustedes, también para nosotras, entonces pues vamos a entrarle a esta clase no clase de historia. Pues vamos a empezar con la batalla de Chacultepec, más o menos todos conocemos como la gran historia de los niños héroes de cómo dieron su vida por la patria y que se da justamente el 13 de septiembre, bueno se conmemora la fecha el 13 de septiembre de 1847, pero esto justamente se da por la batalla de Chacultepec y es porque Estados Unidos quería apoderarse de territorio mexicano, entonces decide invadir México y pues evidentemente México puso resistencia. Exactamente y bueno fueron varios chicos, jóvenes, adolescentes que se enfrentan con muchísima valentía, muchísima honorabilidad al ejército estadounidense y bueno se da esta famosísima batalla de Chacultepec que muchos de nosotros seguramente más de una vez hemos asistido al castillo de Chacultepec que está padrísimo, que se pueden hacer muchísimas actividades culturales, deportivas también, porque bueno ya el solo hecho, Rebe no me dejarás mentir, el solo hecho de subir ya implica ahí cierto cansancio, entonces bueno pues también los invitamos nuevamente a que vayan, se den una vuelta, la verdad es que está muy bonito, muy padre, entonces síguenos comentando Rebe quiénes fueron estos niños héroes que recordamos cada 13 de septiembre. Claro que sí, antes de comentarte quiénes fueron, quiero recordarles que justo en el castillo de Chacultepec había un colegio militar donde había más de 300 alumnos y 800 soldados, ¿no? Entonces justamente cuando se da esta batalla, los niños héroes o los jóvenes cadetes que fueron los que dieron su vida por la patria fue Aguantin Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan Escutia, Vicente Suárez y Juan de la Barrera. Exacto, y que bueno estos niños héroes eran unos, habían nacido aquí muy cerca en lo que ahora es la Ciudad de México, algunos de algunos otros estados del país, pero bueno aquí se concentraban en este, en esta escuela, ¿no? A la que iban ellos y bueno de ahí deciden, ¿no? Y hemos visto imágenes de los niños héroes, cómo eran sus trajes y demás, ¿no? Así es, entonces justamente queremos como resaltar la importancia de conmemorar estas fechas y saber nuestra historia, ¿no? Justo hay una frase, no recuerdo muy bien, pero que dice, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces hay que saber por qué se dan estas batallas, estas guerras y también saber que en muchas de estas guerras pues es importante mencionar que a veces se vulneran muchos derechos, ¿no? Humanos. Exacto, sí, que muchos derechos humanos se olvidan, ¿no? Ahorita más o menos en otra, en otro programa trataremos ese día tan importante que también vamos a recordar el Día Internacional de la Paz, ¿no? Entonces eso pasa el 13 de septiembre, ¿no? Que digamos da parte a aguas, ¿no? A lo que son como tal las fiestas patrias de nuestro país. Antes de finalizar les quiero recordar nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok como arroba CMDH o RG. Pueden dejarnos un comentario, pueden publicarnos qué les gustaría escuchar de estos temas, de qué podemos hablar y si quieren venir y participar en el programa también con mucho gusto podemos acordar fechas y horas. Exacto, sí, nos encantaría, les hacemos también una cordial invitación, maestros, alumnos, padres de familia, vamos a abrir también un poco el foro en medida de lo posible para que ustedes también puedan compartir con nosotros. También agradecemos a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, búsquenlos en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, ¿no? Que ahí está toda la parrilla de los demás programas y pues Rebeco que es momento para despedirnos. Así es, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en un siguiente programa, cuídense mucho. Exacto, festejen y pásenla muy bien. ¡Gracias!